...pulsando todos los días los temas de este gran Estado de la República Mexicana. Mire, ya tenemos en la línea a la abogada y maestra en Políticas Públicas, Ana Cristina Ruelas. Ella es directora de la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, precisamente con este tema de Manuel Torres González, el asesinato de periodistas en México y sobre todo en Veracruz. Ana Cristina Ruelas, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muchas gracias Eduardo, a ti y a tu auditorio. ¿Qué están haciendo en Artículo 19? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen y la opinión de estos hechos? Porque vemos que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, allá en el Estado de Veracruz, simplemente ha dicho, esta boca no es mía. Sí, bueno, la situación es muy preocupante. En seis años ha habido 16 asesinatos de periodistas, aún siguen desaparecidos tres periodistas en el Estado de Veracruz. Y bueno, Veracruz sigue encabezando las listas en el Estado más agresivo para la prensa, en el Estado más letal para la prensa. Es preocupante. ¿Cuántos asesinatos de este tipo llevamos en lo que va de la administración de Javier Duarte y en este año? Artículo 19 ha documentado 16 asesinatos. 16. Así es, desde el 2011 hasta el día, bueno, hasta el de esta semana de Manuel Torres en la ciudad de Costa Rica. Ahora, darle seguimiento a estos temas, sin lugar a dudas, se hace complejo. Defender la libertad de expresión en México, en estados como el de Veracruz, el Estado de México, en el norte de la República Mexicana, en Tamaulipas, Sonora y Tijuana, es difícil. ¿Cómo lo están apreciando ustedes? ¿Qué números tienen? Bueno, para nosotros es muy importante, y esto es como lo que nosotros instamos a los gobiernos, es no se puede agotar una investigación ante una agresión contra periodistas sin ver o sin verificar la línea de investigación que el propio periodista estaba haciendo, es decir, la búsqueda de información que el periodista estaba teniendo al momento en el que fue agredido. Hoy por hoy, antes de iniciar una investigación como tal, se buscan otras líneas de investigación dentro de los procesos, dentro de los procesos de persecución de delitos y dentro del proceso de administración de justicia, y esto claramente sesga el acceso a la justicia, sesga el acceso a la verdad y imposibilita también que haya un verdadero mecanismo de reparación para las víctimas de agresiones contra la prensa. Es importante decir también, Eduardo, que las agresiones contra la prensa han incrementado constantemente, no solo en Veracruz, sino en todo el país. Simplemente en los primeros tres meses del 2016 ya había 69 agresiones contra la prensa, tres asesinatos, y ahora en los últimos meses ya hay otros dos asesinatos, es decir, un asesinato de periodistas por mes. Y esto es muy preocupante porque esta larga lista de agresiones contra periodistas también van aparejadas de una total impunidad, una total impunidad que está relacionada directamente con la falta del reconocimiento del trabajo periodístico y que también a la hora de la hora afecta a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo información de interés público, información plural, que nos permita a la sociedad, en este caso a la sociedad veracruzana, tomar mejores decisiones en un contexto importantísimo que es el contexto electoral. ¿Cómo podemos aspirar a una democracia, a una verdadera democracia en la que los ciudadanos participemos activamente, si no contamos con información suficiente para poder ejercer nuestros derechos? Esto es realmente preocupante. Creemos que las acciones del Estado no han sido definitivamente suficientes, es más, el Estado ha sido omiso en atender la problemática que es clara y que los números hablan por sí solos. Decir 16 periodistas asesinados durante seis años es una barbaridad, es algo grave. Y más aún decir 16 periodistas asesinados en los cuales hoy por hoy, si bien existe algunas personas consignadas, etc., todavía no hay sentencias que den lugar al reconocimiento de lo que pasó, de los hechos de los culpables, de aquellas personas que cometieron estos delitos. Esto es parte de la historia que limita el potencial democrático de la libertad de expresión y de lo que todos ahora tenemos que exigir, la efectividad de todas estas instituciones. Recordemos también que Veracruz cuenta con instituciones relacionadas con la protección a la libertad de expresión, con la protección a periodistas. Sin embargo, estas instituciones no han servido para limitar las agresiones a la prensa. Ahora bien, Ana Cristina Ruelas, el derecho o la libertad a la expresión sin lugar a dudas conlleva el derecho a estar informado y de informar que le pisa callos a muchísimos funcionarios involucrados en la corrupción y en el crimen organizado. Bueno, nosotros hacemos una exigencia directa tanto a los mecanismos de protección a periodistas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las comisiones estatales y a la Fiscalía Especial por la Libertad de Expresión a que atraigan los casos en el caso de la Fiscalía, investiguen. ¿Por qué? Porque en estados como Veracruz, en el que ciertamente hay poca imparcialidad para la investigación de los delitos, es importante que la Fiscalía Especial por la Libertad de Expresión empiece a atraer los casos. Hoy por hoy son pocos los casos que han sido atraídos por esta Fiscalía en el Estado de Veracruz y esta situación pues conlleva a más impunidad a interpretar este tipo, a que se vuelvan a ofundir este tipo de hechos. Y bueno, artículo 19 ha sido muy insistente en la exigencia de las instituciones, en la efectividad de las instituciones, pero también en la propia protección, en la autoprotección que pueden generar los periodistas dentro de sus contextos y dentro de los contextos en los que se encuentran. Artículo 19 actualmente está trabajando directamente con un grupo de periodistas en el Estado de Veracruz para activar una red de protección, la red rompe el miedo, en la cual durante los contextos electorales, con la intención efectivamente de que entre ellos mismos, entre el gremio, se solidaricen y empiecen a generar mecanismos de protección y de monitoreo de las jornadas electorales con el fin de poder comunicar y de poder expresarse libremente y de que la ciudadanía tenga información más plural y con la protección de los periodistas. Imagínate, Ana Cristina Ruelas, que si a los comunicadores que son figuras públicas o personas conocidas les sucede esto, ¿qué no estará pasando con los simples mortales como tú, como yo, aquellos hombres de a pie? Que no tienen voz, que no tienen manera de hacer llegar sus demandas y sus denuncias. Sin lugar a dudas que tenemos que hacer una como sociedad para defender los derechos de todos los ciudadanos. A mí me gustaría, Ana Cristina Ruelas, si me lo permites, que no me cuelgues como para que podamos establecer comunicación de manera directa. Me gustaría que pudiéramos integrar una sinergia entre la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y lo que ustedes están haciendo para generar un impacto con mayor fuerza y más positivo para la defensa del derecho que tenemos todos los ciudadanos a ser informados y de los periodistas a realizar su oficio y su labor, si me lo permites. Claro, aquí estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. A ti, Ana Cristina Ruelas, ella es directora de la oficina de artículo 19 para México y Centroamérica. El tema, sin lugar a dudas, como sociedad no lo podemos dejar de lado. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses. Cuando un periodista está en su ejercicio buscando información y sin lugar a dudas está buscando llegar al punto crítico de la información, ahí es donde se produce el cambio. Son severamente lesionados, amenazados, medios de comunicación donde los gobernantes dicen no pago para que me peguen y simplemente les cortan los flujos de publicidad, amenazan a los anunciantes de que si se anuncian en el medio van a tener repercusiones fiscales o que se les va a auditar. Y tratan de ahorcar a los medios de comunicación. La única manera que tenemos como sociedad de defendernos ante estas arbitrariedades, ante esta serie de corruptos que han llegado al poder, a esta serie de delincuentes, es precisamente darle fuerza a los medios de comunicación y a los periodistas. ¿Cómo? Apoyándolos, consumiendo el periódico, escuchando la estación de radio, escuchando el programa, donde tengan información, información objetiva, que les permitan tener un panorama distinto al que nos quieren dar en los medios de comunicación que se rigen por los boletines en los comunicados de las autoridades y el gobierno. Creo que es momento para que la sociedad nos unamos y apoyemos a aquellos medios independientes que no reciben publicidad del gobierno y que tienen la labor de informar y comunicar a nuestra sociedad. Los periodistas, a final de cuentas, son parte de la conciencia social. Son esos que siempre van a tener el dedo en la llaga y que no van a permitir que cierre la herida hasta que deje de supurar. Como sociedad tenemos la obligación de tomar estos temas y no permitir que se sigan dando. No podemos ser omisos. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. 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 Gracias.